Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Afición de Santos Laguna exige la destitución de Eduardo Fentanés. La afición de Santos Laguna exigió la salida del técnico Eduardo Fentanés tras la humillante derrota a manos del Toluca por 5 goles contra 0 la noche de este jueves en el Estadio Corona. La gente le recriminó desde que cayó el tercero de la noche, con los ajustes que recriminaron, porque el equipo no fue capaz de componer y el pasar a línea de 5 en defensa ha sido muy cuestionada. Brunette y Fentanés tuvieron una discusión durante el partido, fiel reflejo de que las cosas no iban nada bien en la cancha, desacuerdos ante el planteamiento táctico que se hizo, mientras del otro lado el que movía sus piezas como ajedrecista era Ignacio Ambrís. Cuando cayó el cuarto gol, la gente comenzó a abandonar el estadio, incluso corearon los tantos del visitante, pues daba lo mismo que cayeran más anotaciones del Toluca. Pedían la salida de Fentanés quien prefirió sentarse como dándose por vencido y todos abandonaron la cancha cabizbajos. Todo esto fue presenciado por Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orleji, por lo que habrá que esperar una reacción a todo esto. Por lo pronto, Santos debe recuperarse, ya que el domingo tiene otro partido en casa, ante los camoteros del Puebla. Por otro lado, Acevedo no reprocha nada a la afición, pero les recuerda que se apoya en buenas y malas. Carlos Acevedo, portero y capitán de Santos Laguna, habló tras la goleada de 5 a 0 ante Toluca, considerando que el aficionado está en su derecho de molestarse tras el resultado de escándalo en el TSM. Están en su derecho de exigir resultados, dijo el guardameta albiverde en zona mixta. Pese a que Acevedo respeta al aficionado, recuerda que los jugadores también son personas y que el apoyo debe ser en las buenas y en las malas. A final de cuentas todos somos un equipo y eso incluye también al aficionado, no les reprocho, ni les reclamo nada, pero, como jugadores también somos personas y se busca también el apoyo en las buenas y en las malas, así es esto, y ya nos tocarán buenas para que lo puedan celebrar, consideró el portero con un semblante de tristeza y decepción. Finalmente, dejó en claro que está a muerte con sus compañeros, así como dio el espaldarazo de confianza al cuerpo técnico, el cual ha sido el más criticado tras la derrota de 5 a 0. Nadie se baja de este barco, como te comento yo sigo confiando al máximo en todos mis compañeros y en el cuerpo técnico, por supuesto, dijo el portero Santista. El próximo partido de Santos Laguna será ante Puebla, en duelo correspondiente a la fecha 9 del torneo Clausura 2023, el cual se disputará también en la cancha del territorio Santos Modelo. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial de parte del club tras la derrota, por lo que Eduardo Fentanés continúa siendo técnico del equipo, a pesar de la molestia del aficionado, el cual pide la destitución del estratega ante los malos resultados. Los guerreros llegarán a este partido con una seguidilla de 5 partidos sin ganar, por lo que la exigencia será a tope. Por último, Carlos Acevedo con números preocupantes en el Clausura 2023. Santos Laguna resultó goleado por las acciones de Marcel Ruiz y los dobletes de Brian García y Leonardo Fernández, aunque los errores defensivos de los verdiblancos fueron evidentes, siempre es el guardameta quien se lleva toda la culpa, tal es el caso que está experimentando Carlos Acevedo, quien es el blanco de los señalamientos por los 17 goles en contra que tiene el cuadro de la comarca lagunera en estos 8 partidos disputados. Pero lo que nadie habla es que el guardameta de 26 años realizó un par de intervenciones ante los diablos, para así, evitar que el marcador fuera aún más abultado. Con este panorama, Carlos Acevedo se asemeja a lo que está afrontando el guardameta del Salernitana, Guillermo Ochoa, quien perdió la titularidad, hechos que podría generar dudas a Diego Coca para su primera convocatoria con la selección mexicana, a solo 28 días del primer compromiso.